Entonces, mira, esta puerta que es del patio, al cuarto de la lavandería no va a llevar puertas según este ángel, quedaría así. Entonces, llueve, cae al piso y se charpea y se viene para adentro, que va a estar sin puerta. Ahora, chicas, llueve, cae y se va para allá. Yo la otra vez la vi que corría hacia allá. Corre casi hasta la escalera, la otra vez, corría casi hasta la escalera a la poquita agua. Pero no es porque no tenga bajada, aquí está todo perfecto. Es porque está lloviendo y está destapado, haz de cuenta como cuando te paras en una bardita a resistir el agua y si el agua viene muy azotada, pues se va un montón para adentro, porque aquí no va a haber puerta, mira. Solamente va a haber puerta aquí. Aquí, donde.